¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de vuelta por el canal de YouTube y nuevamente nos encontramos en el canal de Twitch. Un saludito para todos los que están aquí bancándome todos los días, que llevan una hora y media viéndome dar vuelta buscando las mazmorras. No sé si recuerdan o han visto el último vídeo que subimos que era sobre las mazmorras solitarias, que estaban encantadas. Pues yo os traigo dos cambios muy parecidos. El primero y el más significativo es que actualmente el Silver se recoge solo. ¿Qué quiero decir con que el Silver se recoge solo? Por ejemplo, si nosotros con toda la calma matamos a este bichito que está por aquí, van a ver que me va a soltar un Silver. Yo me alejo y cuando pase cerquita, ahí está, se me recoge el Silver automáticamente. Esto lo hace un cambio muy, muy, muy atractivo de comentar, ¿vale? Y un cambio muy necesario que de verdad, que hace años, íbamos pidiéndole a alguien online y por fin lo han decidido meter. Tanto para las HCs, como para las corruptas, como para prácticamente cualquier contenido. Avalónica y demás, ¿vale? Pero, vamos a lo que vamos. ¿Recuerdan? Bueno, del anterior vídeo que dijimos que las mazmorras solitarias, ¿vale? Ahora se generan encantadas punto 1, punto 2 y punto 3, ¿vale? Os estaré por aquí dejando la portada del vídeo anterior. Actualmente tenemos la posibilidad de encontrar en Zona Negra gratuitamente también mazmorras grupales, tanto en Caminos Avalónicos como en Zona Negra, ¿vale? Cuidado el dato, ¿vale? Mazmorras grupales, ¿vale? Encantadas, gratis, totalmente gratis. Y os voy a leer por aquí lo que dice nuestro compañero Prince Caspian, que es el desarrollador de, pues bueno, los parches y demás. Y pone, nuevas mazmorras, nuevos cambios en las mazmorras estáticas y aleatoriedad de encantamiento. Desde la actualización del Lance Awakening, el Awakeningo, las mazmorras estáticas, es decir, las mazmorras, estas de aquí, ¿vale? Estas mazmorras, como veis, esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? Mazmorra de Morgana o esta de aquí, mazmorra de Guardianes. Todas esas son las mazmorras estáticas, ¿vale? Desde la actualización del Lance Awakeningo, las mazmorras estáticas se han actualizado en momentos aleatorios, es decir, para mejorar su recompensa, ofreciendo así un mayor número de mobs y recompensas. Pero con este parche, las mismas actualizaciones aleatorias afectarán a las mazmorras del mundo. ¿A qué se refiere con las mazmorras del mundo? Estas que se generan aquí, tanto estas como las mazmorras verdes, las que antes podíamos generar con mapas, ¿vale? Los típicos mapas 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, ¿vale? Esos mapas que antes comprábamos para generar esto de aquí, tanto en grupo como en solitario, ahora se generan totalmente aleatorios sin tirar ningún mapa, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto va a afectar a las mazmorras aleatorias de todos los niveles de toda la zona, incluyendo mazmorras individuales y mazmorras grupales, ¿vale? Desde la zona negra Tier 5 hasta la Tier 8, como en caminos avarónicos. Además también, las mazmorras que estén en un estado elevado de recompensas, ¿vale? Se indicarán mediante imágenes actualizadas en las entradas de las mazmorras. Eso es referido al cambio de aquí, ¿vale? Cuando antes había una hora al día que se generaban, pues, como los bichos en rojo o en verde, dependiendo de cuáles fueran, o en dorado, dependiendo de cuáles fueran las estáticas. ¿Ves? Por ejemplo, esto de aquí, esto quiere decir que está potenciado con esta imagen. A esto se refiere, mira, me viene, perfecto. Se refiere a esta imagen, ¿vale? Ahora podremos ver con esta imagen si los bichos están potenciados o no, ¿vale? Pero también hay otro cambio significativo antes de que entremos a esto, es que los cambios en las Static Dungeon, vuelvo a decir, en esto de aquí, realmente lo están haciendo junto con el cambio en la hacha que comentamos en el anterior vídeo, ¿vale? Que ahora podemos tirar dos hachas, como veis seguida. Lo hacen para que ya solo lo puedas hacer en grupo. Dice, además, en las Static Dungeon se han ajustado los mobs para mantener la efectividad de ellos contra grupos y así evitar y dificultar que los jugadores en solitario los maten. ¿Vale? Han potenciado la mazmorra de Morgana y han potenciado la mazmorra de No Muerto. Así que el contenido solitario de mazmorras estáticas queda totalmente sepultado, totalmente aniquilado, totalmente reventado. Pero nos quitan una cosa muy importante para ofrecernos otra bastante sexy, ¿vale? Que no es una suscripción de Twitch Prime. Guiño, guiño, si me estás viendo, vete a la descripción ahora mismo, twitch.tv barra Jackfaya, y entra ahora mismo y deja el corazoncito con la campanita. Directos diarios, ¿vale? Es los cambios que comentábamos al principio. Las mazmorras estáticas, como veis, aparecen con unas maripositas, ¿vale? Esto quiere indicar que es una punto uno. La violeta o la azul es la punto dos. La dorada es la punto tres, ¿vale? Dependiendo de cuándo el tónico sea, porque yo la veo de distintos colores, estoy un poquito en the drugs, tenemos esos tres encantamientos totalmente gratis. Pero eso no quita que también podamos encontrarla, si no es un reto demasiado difícil, también la podemos encontrar sin encantar. Vale, si no me equivoco, aquí tenía yo una que la había encontrado sin encantar, ¿vale? Porque a lo mejor, pues oye, pues estamos empezando en Albion, y pues en una mazmorra encantada nos es demasiado reto. Como veis, aquí directamente nos sale sin encantar. Pero claro, nosotros queremos ver cuánta fama, cuánto es el cambio verdadero de estas mazmorras estáticas. De momento llevo dando una hora vueltas, ¿vale? Y no he encontrado ninguna punto tres, así que eso es un buen síntoma de que si te encuentras una dorada, háztela, porque es bastante difícil de encontrar, ¿vale? Vamos a ver cuánta fama nos da un bicho de esto, pero antes quiero comentaros y lanzaros un par de preguntas. ¿Creen que realmente esto beneficia al jugador PBE? ¿O también es un cambio para animar a los jugadores PBE a arriesgarse y que así los jugadores de PVP como Gankers y demás obtengan una mayor efectividad a la hora de diviar Dungeons? ¿Qué creen que puede traer estos cambios, gente? Aparte de, obviamente, una mejora en la fama. Como veis, aquí tenemos debajo que son un 16% más fuerte. Esta sería la punto uno, la violeta sería la punto dos y la dorada sería la punto tres. ¿Vale? Esto va a obtenerse, vamos, un cambio muy duro respecto a la fama que nos va a dar. Como veis, cuesta muchísimo de matar, pero a la hora de darnos fama, estos dos bichitos chiquititos, ya de por sí, van a ser como prácticamente un mid-boss de una tier 4, ¿vale? O de una tier 5. Y estamos hablando de que son bichos súper pequeñitos. Como veis, me parten la cara en, vamos, en su totalidad. Pero veis, 4.000, 4.000 puntos de fama un bicho pequeño. Esos colores en las puertas son una invitación abierta a gankear. Es que creo exactamente lo mismo. Realmente el beneficio para los gankers va a ser mucho. Y totalmente también hay que estar de acuerdo en que el juego, pues obviamente el mercado estaba muriendo. ¿Vale? El mercado estaba muriendo. Y esto va a ser que al obtener más productos, al obtener más beneficios, un jugador de PvE, pues el crafter, el creador de herramientas, de armas y de armaduras, incluso también de lo que viene siendo el juego de la generación de runas y demás del encantamiento, van a tener que comprar más. Con lo cual el crafter se va a ver beneficiado al vender en el mercado negro. O sea, creo que esto puede ser preocupante a la par que adictivo, ¿vale? Para los PvE players. Comenta por aquí el Papu. Para mí es un nerf, ya que llama demasiado la atención para los PvE players. Claro, y también se adecua al bolsillo de los PvE players, ¿no? ¿Vale? Exactamente. A los del PvP. Llama demasiado a la gente del PvP porque tú realmente estás caminando por ahí con tu grupo de gankers y te encuentras una mazmorra de estas y pues lo primero que quieres hacer es directamente hacértela, ¿no? Hacerte un diveíto con los panas, ¿vale? Hacerte un diveíto con los panas y así lograr, pues quizás, encontrar una party dentro. Cuando antes era muy raro encontrar una dungeon estática de estas, una dungeon estática, no, una mazmorra de grupo encantada. Era sumamente extraño de encontrar y ahora, pues prácticamente es gratis, ¿sabes? Solamente tienes que verlo por fuera y directamente dices, bueno, pues esto es una punto tres, voy a entrar para adentro. Que ya os digo, punto positivo, que yo estando dos horas por lo menos, bueno, dos horas, estando una hora buscando, no he encontrado ninguna, ¿vale? Eso es un buen síntoma, ¿vale? Eso es un buen síntoma, pero también, ¿cuánta fama van a generar los jugadores ahora que tienen este sistema? ¿Vale? ¿Cuánta fama van a generar los jugadores? Me parece algo demasiado chetado a la par que es que tengo una opinión muy dispara, muy dispara. Vamos a ver cuánto nos da este bicho. Dieciocho mil, gratis, sin invertir en un mapa. Y estamos hablando de que esto es una punto uno. Es una punto uno. ¿Cuánto va a cambiar una punto dos? ¿Cuánto va a cambiar una punto tres? ¿Cuánto va a beneficiar al mercado? ¿Cuánto lo va a putear? Todo esto obviamente son conjeturas y opiniones, pues, muy en el aire. Porque tenemos que ver cómo se adapta al servidor original. Pero... Está... Da miedo, da miedo. Pues lo que pasa es que ahorita lo que uno ve es el portal azul. Que también hay de eso, es más morra no invocada. Por el contrario, si ves una puerta con púrpura, es que entras de inmediato. Exactamente. Es como aquí, aquí, entra aquí, aquí, ganker aquí, ganker aquí. Y, hombre, a mí, como amante del ganking, como amante del pvp, creo que beneficia demasiado, ¿vale? Me alegra. Pero también como crafter tengo miedo. También como crafter tengo miedo. Y, bueno, habrá que verlo. Habrá que ver cómo realmente afecta al bolsillo de los jugadores. No sé. No sé. Creo que va a ser algo que hasta que no salga realmente en el juego original, ¿no? En el servidor original, no podremos sacar nuestra opinión con una conclusión, ¿no? Si no, directamente ahora tenemos que dar opiniones solamente, ¿vale? Dicho esto, gente. ¿Vale? Dicho esto, gente. Les quiero dejar por aquí algunos cambios. Algunos cambios en pantalla, ¿vale? Como por ejemplo, me nombran por aquí por el directo. Tenemos un cambio en la pesca que ahora podemos pescar desde cualquier lado con una pequeña posibilidad los pescados raros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el pargo de la niebla que solo se pescaba en los caminos abalónicos. Ahora pescando desde una playa en Breedwatch tenemos la posibilidad de sacarlo. ¿Qué quiere decir esto? Va a bajar el precio de las comidas. También tenemos una reelaboración, que vuelvo a decir, lo estaré poniendo en pantalla. Ahora no porque estamos en Twitch, pero realmente lo estaréis viendo en pantalla. Una reelaboración de la inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Las invulnerabilidades que nos daban las pompas al salir se va a ver afectada. ¿Vale? Se va a ver afectada. Ahora directamente la durabilidad va a ser mayor al salir de los HOs, pero mucho menor a la hora de salir por puerta. ¿Vale? Para así facilitar un poquito el ganqueo, ya que era imposible. También, obviamente, el Silver. ¿Vale? El Silver. Y sobre todo, otro cambio muy importante ya con esto, despedimos el juego. El juego, el vídeo. Madre mía. Despedimos el vídeo. Estoy mayor ya. Básicamente, si tú estás montado, ves a dos personas pegándose y una de ellas deja loot atrás, por mucho que quieras, no vas a poder lootearlo. Vas a tener que estar bajado durante 15 segundos. Vale, dice por aquí, al desmontarse, el estado de desmontarse hostil, ahora evita que pueda saquear a otros jugadores hostiles. ¿Vale? Realmente no dice cuánto es el tiempo, pero calculo eso. Unos 15, 20 segundos para que el jugador en cuestión pueda saquear tranquilamente e irse sin necesidad de pegarse contigo. Así requiere un mayor compromiso de PvP antes de que, obviamente, te rateen. Y así evitamos que los jugadores pierdan también accidentalmente su pompa por clicar, ¿vale? Por ser nuevo. Hay un cuerpo, clico y pierdes la pompa, ¿vale? Son las gallinas que entran por las que salen. Creo que todos estos cambios, para darle una conclusión, van a beneficiar a un 50% de los juegos y van a perjudicar al otro 50% de los juegos en su gran mayoría. Así que, gente, en los comentarios pónganme vuestra opinión sobre todos estos cambios. Pero, veremos tranquilidad, tranquilidad, veremos cómo afecta realmente al juego original cuando lo pongan en el servidor original. Y vemos cómo afecta a los mapas, cómo afecta a los gankers, a la generación de loot, a la rotura de loot, a la obtención de fama, a la fama credit. A muchas cosas realmente, que es una gran actualización. Aunque sean pequeñas cosas, hace de que esas pequeñas cosas sean una gran, inclusive diría mega actualización, que cambiará muchas reglas del juego. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por visualizarme, suscríbanse a la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.